Hola amigos, ha finalizado la etapa número 4 del Tour de Dinamarca. Aquí viene el resumen de esta etapa que cumplió con el mismo guión de las anteriores. En esta competencia, prácticamente una fuga publicitaria desde el kilómetro 30 hasta el kilómetro 15 cuando el pelotón decidió en ese resto simplemente una zona de abanico, donde hubo algún tipo de emoción, Education Fair mostrándose en algunas ocasiones haciendo ataques desde lejos, incluyendo Magnus Cornilsen, pero sin efectividad para que el show de la velocidad en donde Jasper Philipsen cedió como ganador. Trenes del Quick Step, trenes del Jumbo Visma, trenes del Alpecín Fénix terminaron definiendo aquí en esta llegada en esquí, mis queridos amigos. Egan Bernal resistiendo en el pelotón hasta llegar al circuito. Cuando empezó el circuito ya no lo vimos más, estamos pendientes de ver, pero sigue rodando, sigue acumulando kilómetros. Eso es lo importante en estos momentos, mis queridos amigos. En resumidas cuentas, etapa que se dio con fuga de siete ciclistas en donde estuvo el Daner Ramos-Volvallin que está prácticamente asegurando la clasificación de la montaña con un par de puntos, unos cuantos puntos en la etapa de mañana. Seguramente la tendrá. Luego ataque de Soren Crack Andersen, muy bien defendido por Schiffel. Jeren Thomas sirviendo de Gregario, llevando a Schiffel a ese kilómetro 3. Schiffel atacando el mismo, mostrando que es la carta del Ineos para esta competencia, para este Tour de Dinamarca, mis queridos amigos. Resultado de la carrera, Jasper Philipsen fue primero con 3 horas 35 minutos 54 segundos. Sacha Vermeer del Sport Blander Invalois. Segundo, Itan Berno del Quick Steff. Tercero, Jasper Steuben del Trek Segafredo. Cuarto, Niklas Pedersen. Quinto, Tak Jones del Israel. Sexto, Erlen Vilkra del 1 de Christophe Ciclinti. Séptimo, aquí, Cristóbal Lapor. Octavo del Jumbo Vima, Tobias Andersen. Noveno, Olaf Kuis. Décimo, que siguió la rueda de Philipsen, pero no pudo superarlo en esta ocasión. Muy fuerte, el belga. Y ahí decidió no competir en el resto del sprint. Jonathan Narváez del Ineo Granader, siendo el mejor sudamericano, llegando de 11. General, general clasificación. General Magnus Schiffel, con 14 horas 7 minutos 34 segundos. Es el primero en la clasificación. Cristóbal Lapor, con el mismo tiempo del Jumbo Vima. Atención, la etapa de mañana es la que va a definir este Tour de Dinamarca. Y aquí estos dos están con el mismo tiempo. Soren, Craig Andersen, que está a 15 segundos. Magnus Cornilsen a 16. Jasper Philipsen a 21, que mañana no creo que tenga para competir. Josef Zernik a 24. Jasper Steven, con el mismo tiempo. Lassen Hansen a 25. Mick Van Dijk a 30. Mauro Schmidt a 30 y 2. Jonathan Narváez, que no está para esto. 1-11, tiene a su líder. Ahí el frente es el mejor sudamericano. El ecuatoriano. La etapa del día de mañana. Como ustedes lo ven ahí, con montañitas son 4 puertos. Son 4 puertos, pero el circuito en esta ocasión es un circuito con pendientes importantes. Ahí ustedes son. 5 vueltas este circuito aquí en terreno de Belge. Se partirá en Guille. Se pasarán por 3 sprints. Intermedios. Se repartirán 4 de montaña más el final. Aquí puede haber algún tipo de ataque lejano que permita con fortaleza tal vez un Magnus Cornilsen. Que está, recordemos, Magnus Cornilsen, que está ahí en la posición número 4 a 16 segundos. Está Magnus Cornilsen, correcto. En la posición número 4 tendría que luchar con Magnus Schiffel, con Sorenkrad Andersen y con Christopher Laporte. Con Christopher Laporte. Este tour de Dinamarca. Mis queridos amigos, los puntos. Los puntos. Jasper Philipsen pasa a ser líder de los puntos. Mañana vestirá el mayor verde. 34 puntos. Lafkusch, 30 puntos. Jasper Steven, 28. Y Magnus Cornilsen, 26. Cuidado, que Magnus Cornilsen mañana, si de ganar la etapa, podría terminar siendo ganador de los puntos. Si no suman los que están y de la general. En la clasificación de la montaña, 64 puntos tiene Walling. Creo que faltan 48, 46, 46 puntos pendientes por entregar. Magnus Henenberg tiene 16. Así que ahí con 12 puntos que Sumi Walling, Ramus Boggualing aseguraría esa clasificación. En la clasificación de los jóvenes, Manu Schiffel es el mejor. 14 horas, 7 minutos, 34 segundos. Le sigue Mick Van Dijk del Jumbo Visma a 30. Joshua Gunniss del Coloquic a 44. Geno Verboz a 51. Y Frederic Wanhal de Dinamarca a 1,06. Y en la clasificación de los equipos, aunque no nos lo han dado, muy seguramente será el Jumbo Visma. El primero que esté ahí en esa clasificación. Aunque no, si el Jumbo Visma porque hoy entró Laporte, entró Cush. Y del Jumbo Visma, el siguiente del Jumbo Visma, Van Dijk, con el mismo tiempo. Así que ahí seguramente seguirá conservándose este Jumbo Visma, el liderato, en la clasificación por equipos. Gracias amigos. No dejen de comentar cómo le está pareciendo este Tour de Dinamarca. Qué expectativas tienen para mañana. Mañana iniciaremos. Mañana 8.30 también. Mañana 8.30 estará seguramente el sonido. Nosotros vamos a estar tal vez un poquito antes. Recordemos que mañana Vuelta España va a estar. Yo voy a seguir apoyando. Bueno, siguiendo porque voy a estar con un ojo puesto en la Vuelta España. A Egan Bernal, mis queridos amigos. Se le quieren, denle like, compartir, comenten. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao, chao, chao.